Fastuoso, divino, audaz, son palabras del champán mágico, palabras para poder explicarlo y para hablar de él interminablemente, son palabras para definir el aroma y el espíritu de Henri Abelé, el alma del champán. El champán de corazón, derecho al sentimiento. Henri Abelé, en champán desde 1757. Una bufanda al cuello que es muy importante y tomarlo. Las medicinas, esas, las clásicas que siempre han ido bien. Cuando Rogelio Hernández está trabajando, cuando Rogelio Hernández está doblando a un actor, a un primer actor en una película, ¿le cuesta ponerse enfermo? Me refiero, ¿le cuesta hacer de enfermo? ¿Le cuesta mucho cuando hay que agonizar, por ejemplo, o someterse a una intervención a vida o muerte? No, las interpretaciones extremas, yo diría que casi la caricatura es lo más fácil. Es mucho más difícil estar natural que hacer cosas como morirse o reírse o volverse loco. O sea que usted se muere sin ningún problema. Sí, me resulta cómodo morirme. En la ficción sobre todo comodísimo. Y como la voz es muy conocida, pero la imagen es menos conocida, diremos que Rogelio Hernández, es, por ejemplo, más alto que Paul Newman, no tiene michelines, no tiene la curva de la felicidad, tiene el pelo semicanoso, tiene los ojos azules, tiene un bronceado, no sé si natural, pero en cualquier caso, perfecto. Ay, muchas gracias. En fin, no sigo. ¿Qué imagen? Y voy a la pregunta. Yo me miro al espejo y no me veo así, pero bueno. ¿A levantarse cada mañana practica algún tipo de ejercicio físico? Estirarme. Que no está nada mal. Ya nos ha contado que la cama es una de sus fuentes de salud, pero mencionenos... Sí, pero no como un vicio, ¿eh? Me refiero, cuando está uno cansado, tiene uno que dormir nueve horas como mínimo para revolver a la cama. ¿Nueve horas como mínimo? Sí, para reponerse, porque normalmente se duro en cinco o seis y entonces uno va muy cansado. Y una de sus costumbres que usted sea capaz de calificar y de defender como sana, como saludable, como positiva para la salud, ¿cuál podría ser? Pescar. Muy bien. Y además de supositorios, ¿qué contiene el botiquín de su casa? Pues lo de todo el mundo, creo, lo clásico, ya casi me acuerdo, en fin, la típica pastilla de, o sea, cápsula de antibiótico, por si te ocurre algo, en fin, las aspirinas, en fin, lo típico. ¿Usted es buen amigo de las frutas y verduras? No mucho, no mucho. Las verduras solo me gustan las espinacas y la coliflor, sí, no, y la col, y son las dos, por lo menos la col dicen que no es excesivamente sana, las espinacas, sí. Es decir que... Más tipos de verduras no me gustan. Que Rogelio Hernández nunca se ha planteado un sistema de vida macrobiótico. No, no, me parece aburridísimo, me parece horroroso. Total, para vivir dos o tres años más no vale la pena. Al cabo del día, ¿bebe más café o leche? Café. Sí, soy muy cafetero. No quiero hacer un anuncio. Es alérgico a algo. Soy muy cafetero, ¿eh? Alérgico a algo. Sí, 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 a la miseria, a la pobreza, a eso, soy alérgico. Bueno, ¿y usted cómo cuida la voz? Cuéntenos. No la cuidamos demasiado, ya al principio, cuando me estaban ustedes haciendo preguntas, me parece que una de ellas era respecto a esto también, o se parecía un poquito, y ya comenté que no nos cuidamos demasiado. Nos deberíamos cuidar muchísimo más, y eso es cierto. Por ejemplo, no deberíamos fumar ni un solo cigarrillo, aunque yo procuro limitarlo lo más posible. No deberíamos tomar cosas frías, deberíamos hablar lo justo y necesario durante el trabajo y después en la salida callar. Eso me recomendaba siempre a mí un médico, un otorrino, un naringólogo, me recomendaba siempre y me decía es que lo que yo no comprendo es cómo podéis estar siete horas hablando y luego salir a la calle a discutir. No puede ser. ¿Cómo pueden quedar ganas? Luego hablaremos de amor, Rogelio, pero imagínese que usted hubiera seguido el consejo del médico. Usted se dedica a hablar todo el día, su esposa lo mismo, imagínense, no se pelearían nunca, claro, por esa regla. No, nos peleamos muy poco, muy poquito, esporádicamente. Y dura cinco minutos nada más. Con Rogelio Hernández hablando de salud, de dinero y de amor. Vamos ahora a la parte económica, venga. Hay un título de canción y un título de película que es Penis Fronjeven, dinero caído del cielo o peniques caídos del cielo. Pero es solo eso, ¿verdad? Cine y canción, en la realidad no pasa. Creo que no, yo no he visto nunca caer dinero del cielo. ¿Quién le pagó su primer sueldo? ¿Lo recuerda? ¿En esta profesión o en la anterior mía? ¿La primera vez en su vida que alguien le dio dinero por remunerar así un trabajo? Pues fue una gestoría administrativa en el, yo qué sé yo, tendría 14 años, sí. ¿En Barcelona? Sí, sí, en Barcelona. Yo cobraba recibos por las calles a los 14 años. ¿Sabe usted cuánto gasta al cabo del mes en sí mismo? No, no tengo ni la menor idea. ¿En ropa, se refiere usted o...? ¿En cositas para usted? Hombre, ¿y en vicios? ¿Y en vicios? Bueno... ¿En café, por ejemplo? Pues sinceramente, no lo sé, pero no demasiado, ¿eh? O sea, no demasiado. En poner gasolina y de cuando en cuando, claro, un par de veces al año uno se compraba unos zapatos y se compraba un par de trajes y unos pantalones y unas camisas, sí. Sí, eso sí. ¿Le han devuelto alguna vez, en Rogelio Hernández, alguna letra impagada? Nunca. Entre otras cosas porque casi nunca firmó letras. Yo creo que hacía, pues probablemente, haría más de 10 años o quizá 15 años que yo no había firmado una letra hasta este año. Que he firmado unas letras para comprar un coche, sí, es verdad. Pero hacía como 15 años que uno firmaba letras, que procuraba, si no llegaba, no comprarme lo que tenía que comprarme. Y si llegaba, pues comprarlo. Pero ha picado, ¿eh? Y ya ha comprado a plazo. Sí, sí, he picado, he picado, sí. ¿Tanto tienes, tanto vales? No, eso no es verdad. Eso es absolutamente incierto. Pero absolutamente falso, vamos. Vamos a ver, ¿con cuántos bancos y o cajas de ahorro trabaja usted habitualmente? Con una sola caja de ahorro, es que está al lado de mi casita. Sí, nada más. Vamos, no trabajo. Bueno, opera. No, opero, ingreso unos talones y saco dinero. Que se saca más que se ingresa, casi siempre. A la hora de hacer un trabajo, rápidamente pregunta cuánto le van a pagar. No, si está establecido ya, no. Si no está establecido, por descontado. No tengo la menor vergüenza, además, en hablar de dinero. No soy un desvergonzado, diciendo las cifras incluso. Sigamos, pues, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de rubor, hablando de dinero, preguntándole sobre dinero. ¿Usted recuerda las vacaciones en las cuales ha gastado más dinero? Aquellas que le han costado más caras en toda su vida. Que usted ni, vamos, ni podía llegar a imaginar lo mucho que se gastó. No, porque yo sí podía llegar a imaginar lo que me iban a costar. Entre otras cosas porque, bueno, ya había hecho más o menos mis cálculos. Pero no fue unas vacaciones, no fueron unas vacaciones. En las vacaciones siempre más o menos he sabido, como no he salido al extranjero a hacer vacaciones, siempre he sido en España, siempre he sabido más o menos lo que me iban a costar. Bueno, en fin, diez o de quince mil pesetas arriba o abajo, pero siempre he sabido lo que me iban a costar. La vez que más caro me ha costado una salida, se puede decir de España, fue un viaje que hice con mis nietos a Andorra. Eso fue carísimo. Tanta tienda, ¿verdad? Sí, sí, bueno, y que además me gastaron lo indecible. Eso es que no llegué, vamos, yo no podía ni sospechar que iba a pagar tantos diners y tantos visas al cabo de un mes. Porque fue un viaje carísimo a Andorra y estuvimos tres días. Fue carísimo. Menos mal, menos mal. Es curiosísimo eso, ¿eh? Pero es verdad, yo no esperaba nunca que ir a Andorra me costara más dinero que unas vacaciones, pero me pidieron todo lo que se podía pedir. Y como yo soy un abuelo que digo que sea todo, pues... Rogelio Hernández, usted en su profesión, que es la publicidad, el doblaje, la interpretación, ¿es el que más gana? No, por descontado que no. Aparte de que tampoco he hecho ni cálculo ni creo que me ha preocupado saber qué es lo que ganan mis compañeros, pues a juzgar por el trabajo que realizan mis compañeros y por el que realizo yo, pues yo creo que soy una persona que me defiendo económicamente bien en este campo. Bueno, os referí solo a la publicidad. Y al doblaje y a todo lo que en definitiva hace. Sí, pues creo que en el campo del doblaje y de la publicidad, pues creo que me defiendo a un nivel que creo que es el que me corresponde. Y mis compañeros hay algunos que me parece que trabajan muchísimo más que yo y por algún motivo será. Dejando aparte ahora esos tres días agotadores por tantos motivos en Andorra. Económicamente agotadores. Sí, recuérdenos el regalo más caro que usted ha hecho a alguien en toda su vida. ¿El regalo más caro que he hecho a alguien en toda mi vida? Pues a mi mujer. Que le recuerde el regalo. Bueno, les voy a decir que era un reloj nada más. ¿El dinero a usted le ha ayudado a combatir el aburrimiento? Sí, 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 sí. Si lo analizas fin con detenimiento, sí. El dinero, yo no sé si decir ni desgraciada ni afortunadamente porque creo que no sabría que atenerme y se ha hablado mucho sobre ello. Pero el dinero casi lo es todo. Entonces sí te ayuda a combatir el aburrimiento. Naturalmente porque con dinero tienes ocasión de entretenerte con hobbies que cuando no tienes, como en tantas ocasiones de mi vida ha ocurrido, pues no los puedes tener esos hobbies. Si no tienes dinero no puedes tener nada. Te tienes que contentar con una onza de pan, con una media barrita de pan y una onza de chocolate, como toda comida. Y yo lo he pasado, he pasado hambre en mi vida. Quiero decir que yo sé perfectamente lo que es eso. Rogelio, ¿ha invertido, invierte o tiene en mente invertir en algo? No. Nunca, en nada. Creo que mi industria está en la garganta. ¿A cuánto va a...? Entonces yo no puedo invertir en la garganta o no puedo invertir. Me va a odiar, ¿eh? Le estoy interrumpiendo constantemente. No, no, por Dios, no. Quizás soy yo el culpable. No, no, no. Quizás las respuestas deberían ser más cortas. No, 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 no. Si nos encanta oírle, por Dios. ¿A cuánto van las patatas? Ah, no tengo ni idea. No tengo la menor idea. Yo no pregunto jamás esas cosas en mi casa. No sé yo. Mi mujer se encarga de firmar las... O sea que su mujer trabajando también resulta que es la que hace la compra. Sí, sí, claro. ¿Cómo que claro? No, le suben las cosas del supermercado y entonces ella paga. Yo no me he preocupado jamás algo. Ya cómo van las patatas, estaba flertado y yo apañado. No, no.